si en algún momento usted se ha visto en la necesidad de escanear un documento que ha sido impreso en hojas tamaño oficio y no logró hacerlo porque el escáner de su impresora multifuncional soporta hojas tamaño carta máximo hojas tamaño a4 bienvenidos que el día de hoy les voy a enseñar cómo escanear hojas tamaño oficio e incluso hojas tamaño más grandes en su impresora multifuncional de una manera sencilla fácil y rápida de tal manera que esto no sea imposible de hacer en cualquier impresora así que bienvenidos vamos a ir al asistente de escáner que es ijscan aquí primero vamos a la parte de configuraciones para verificar los ajustes aquí entramos a escaneado y fusión verifiquen por favor lo siguiente estas tres opciones deben estar iguales estas cuatro de acá también la única que puede variar es esta que dice documentos digitalizados que es la carpeta destino donde va a quedar el documento que vamos a escanear lo importante es que luego de que escanea usted el documento logre llegar a la carpeta donde este va a quedar guardado bajamos un poco esas tres opciones deben quedar habilitadas esta de aquí también y esta de acá también muy bien damos clic en aceptar ahora sí vamos a fusionar aquí verificamos que esté seleccionada esta opción esta de aquí y paso a explicarles lo siguiente su impresora debe estar encendida al colocar la hoja sobre el cristal del escáner verifiquen que quede pegada a esta banda y a esta de acá como la hoja tamaño oficio es más grande que este cristal que está aquí entonces el sobrante de la hoja debe quedar hacia acá cerramos el escáner y procedemos dando clic aquí donde dice empezar a escanear imagen 1 aquí esperamos unos segundos mientras se digitaliza el documento esto no tardará más de un minuto muy bien aquí hemos terminado de digitalizar la hoja ahora sí presten atención a lo siguiente vamos a abrir la tapa de nuestro escáner y la hoja que tenemos allí la vamos a correr hacia acá arriba de tal manera que ahora el sobrante ya no nos quede hacia acá sino que quede hacia acá arriba coloque su hoja a partir de aquí donde tengo el cursor y que el sobrante quede hacia acá la hoja debe quedar pegada a esta banda de aquí muy bien cerramos el escáner y damos clic en empezar a escanear imagen 2 ya se ha terminado de escanear la segunda hoja que en sí es la misma seleccionamos la primera hoja que está de aquí dando clic acá muy bien ahora sí giramos hacia la izquierda con esta opción bajamos el documento con clic izquierdo sostenido calculamos el margen acorde al documento original en mi caso el margen es de un centímetro el documento original es este que tengo aquí en su caso va a ser el documento que usted escaneó observen esta margen que está aquí calcule que sea igual acá ahora sí vamos a seleccionar la segunda hoja esta que está aquí y la giramos hacia la derecha con esta opción la segunda imagen empieza a partir de aquí donde tengo el cursor vamos a ubicar esta frase de texto o esta que está acá en la primera hoja por ejemplo aquí dice los sostenidos aparecen esta parte de aquí es esta que está acá los sostenidos aparecen y esta mitad del renglón que ha copiado aquí pertenece a este renglón que está acá entonces selecciono la segunda hoja con clic izquierdo y la arrastró hacia arriba y la pego aquí esta parte que está cortadita pertenece a este renglón voy a la primera imagen y observen que no se nota el parchado aquí estaba el parche pero no aparece muy bien ahora sí vamos a quitar estas dos líneas esta de aquí y esta que está acá abajo dando clic en ajuste marcos de recorte selecciono y bajo esta línea hasta aquí hacia el borde de la hoja la de abajo la subo igualmente hasta el borde de la hoja de escaneo que va por aquí y esta que está aquí vamos a centrarla hasta el margen de la hoja en la parte de abajo calculando que quede igual distancia de la original esta es original la parte de abajo el margen es de un centímetro esta distancia la centro por aquí y ahora sí selecciono guardar atención a lo siguiente si el documento que usted está escaneando tiene varias hojas entonces quite de su escáner la hoja actual coloque la siguiente acorde a las indicaciones que le di al principio que la primera hoja debe ir pegada a esta banda a esta de aquí y que el sobrante va hacia acá cierre el cristal y ahora sí dele clic en escanear si por lo contrario el documento solamente tiene una hoja entonces presionemos salir aquí está el documento observen cómo quedó nuestra hoja tamaño oficio escaneada aquí lo que nos resta es rotar esta hoja que es supremamente sencillo pero si usted la quiere dejar allí lo importante es que ya está digitalizada si la quiere rotar lo invito a mi canal de youtube aquí tengo este vídeo tutorial en el cual le enseño cómo rotar archivos pdf de manera sencilla que es precisamente este vídeo los invito para que se suscriban a mi canal para que activen la campana y de esta manera les llegue a ustedes una notificación cada vez que yo subo un vídeo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial en el cual voy a enseñarles cómo fotocopiar por ambos lados en impresoras multifuncionales marca canon hasta pronto y y y y y y